Amigos de Unión Radio y de Mundo BR, estamos con el señor Manuel Pereira, él es dueño de Materiales Rodríguez. Ustedes ven, es precisamente este negocio que quedaba al lado de la quebrada, que, bueno, dio con... y arrasó con todas las viviendas que estaban por aquí en la zona. Señor Manuel, veo que, bueno, está afectadísimo su negocio, ¿no? ¿Cómo usted estaba aquí y que no puede comentar? Lamentablemente no estaba, y si estuviera, a lo mejor no estoy echando el cuento hoy. ¿Por qué? Porque yo estaba fuera, estaba en la Victoria y cuando llegó me llamó la esposa que, mira, ¿dónde estás tú? Estoy en la Victoria, estoy llegando a la Victoria. No está venga para Tegería porque está lloviendo mucho y está trancando, no sé qué cosa por ahí, pero... No, yo acá no me vine. Cuando llegué aquí a la autopista había una cola. Me demoré más de 15 minutos. Cuando llegué allá no podía pasar. O sea, que si yo estoy en Tegería, veo al agua que corre por la calle, me hubiera acercado a ver cómo estaba el negocio y me hubiera agarrado la vaguada. No me estoy echando el cuento. O sea, que gracias a Dios no estaba. Él dio sus cosas materiales. Y bueno, eso fue... ¿Cuántos años tenía usted con este negocio, señor Manuel? Yo fundé este negocio, no yo, no mi papá, pero en el año 75. ¿Toda la vida? Toda la vida. Y en algún momento este río había crecido, ¿cómo creció? Había crecido hace como el año 92, cuando el huracán Breca era, recuerdo, algo así. Este... Llegó a pasar por casa al nivel del puente. Pero esta vez, mira dónde llegó. ¿Está aquí? Hasta ahí. Wow. Y entonces, tanta fue la fuerza de agua, que me había un boquete de la parte de atrás. Ajá. Y con la fuerza de lago me sacó la Santa Marepa fue. Pero bueno, veo que están sacando bastante ya. Y eso va a ser para 15 días. Tengo un sótano aquí abajo que se sacaba. Sí. Puro, pues, cuando se seca ese edificio es sacar. Es muy difícil. O sea, usted tiene que recuperar toda la estructura prácticamente. Claro, claro, poco a poco, pero vamos a decir, así empezamos hace años y poco a poco. Y bueno, nosotros empezamos el frente, aquí, el huequito que está allá. Y de ahí pasamos a comprarnos el localcido que sale. Lo bonito es que no pierde la fe, señor Manuel. No la pierde. O sea, mucho ánimo. Gracias, gracias. 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 Gracias.